por había gente en este momento estoy haciendo bueno voy a hacer voy a pintar aquel arito que tengo ya bueno ya lo desmonté la verdad nunca había quitado el aro de acá espero que no me cueste ahora montarlo en el que está todo estos cuadritos de goma que van a ver que tienen cierto desgaste voy a consultar a la agencia a ver si los venden bueno aquí tengo el piñón no perdón la corona ahí tengo estas partecitas va una acá y va la otra allá bueno ya está y las limpié un poquito pero se falta una lavadita de ese guardabarro que bueno eso casi cuesta mucho lavarlo porque ya está la lista del aro pero bueno ya ya este lo lavé pienso bueno aquí tiene unas franjas blancas la idea es mitad blanco mitad negro y vamos a ver cómo nos va ya lo lavé estoy esperando que se seque para cubrir la mitad y pintar la otra mitad está viendo los roles están bastante bien no se mueven y vamos a ver cómo nos va va a esperar que se seque un poco y la encaramos o le tapamos la cubrimos acá para pintar toda la mitad de blanco esto va a quedar tapado ya le pegué una buena limpiada por los dos lados le pegué una lavadita entonces la idea es la mitad según el cálculo mío vamos a ver cómo nos va con esa mitad con nada no sale chueco pero vamos a ver cómo nos va voy a cubrirla y ahí tengo la pintura que le pegué una buena lavadita esto con scott brie para que quedara como lijada de una vez y así nos pegue la otra pintura y vamos a ver cómo nos va por eso bueno gente aquí ya tapé cubrí bueno como quieran decirle el aro está la parte que vamos a pintar blanca todo junto con las aspas ya le hice por los dos lados hay un carrito especial tiene derecho a sonar su mufla que te suene bueno aquí ya tapamos el otro lado creo que es la mitad y si no es la mitad así se va bueno no sé qué tal será este spray que es el que siempre utilizo el bosni dice que es blanco número 40 voy a destacarlo de fórmula 1 podemos pintar con esto creo que es pura mentira puro anuncio puro anuncio nada más bueno aquí el aerosol blanco brillante bueno aquí vamos tenemos el spray ya lo batimos bastante y vamos vamos a pintar esto siempre la primera capa se la tiro por encimita como para que agarre ya la demás se la tiro más bueno gente aquí estamos terminando con este erito bueno ya le pasé de lija a donde se separó ahora voy a pasarle un trapito con solvente para limpiar todo el polvito que quedó y vamos con la última mano para ver si monto este arroyo ahí vemos está la motita desarmada ahí le pegué una lavadita en guardabarro porque este casi no, casi nunca se limpia por estar ahí escondido y vamos a ver si terminamos bueno gente aquí ya está el aro creo que salió algo diferente nos va a quedar todo blanco ahora va a quedar ese blanco con ese veteado negro y ahí vamos a ver como queda algo diferente ahí vemos las vetas blancas y lo negro ahí está ahora vamos a dar vuelta ahí está la parte de adentro ahí está la otra parte ahí lo vemos falta otra manita de negro bueno gente yo voy a dejar el aro va a quedar veteado negro con blanco y así queda ya está la parte del disco aquí va a quedar esta parte se va a limpiar ya cuando empiece a frenar y esa partecita si va a quedar blanca tengo ganas de pasarle como una rayita negra aquí pero vamos a ver si lo logro ahora vamos a esperar a que seque esto así queda por los dos lados así queda por el otro lado ya cuando quitemos el papelito y de todo ya ustedes van a ver cómo va a quedar eso algo bien loco pero diferente la idea es que nadie más ande uno parecido a andar original la mitad de esta parte bueno como negra esta parte como veteada con blanco y negro aquí ya esto después con el para como vayamos frenando se va a ir quitando es esta parte de acá donde hay un rol eche grasa en este otro rol de acá échale en sin miedo gente como si nunca más en la vida que fuesen a desarmar esto entonces échale bastante grasa cuando vamos a armar esto así quedó ya vamos a montarlo ya ya montamos corona engrasamos por los dos lados vamos a echar un poco de grasa por acá y vamos montando este aro así va quedando acá ya le puse grasa por este lado de acá ahora vamos a montar un poquito de grasa acá ponemos el eje este ponemos este ahí ponemos este pequeño separador que es el que va acá lo llenamos de grasa y montante bueno gente así quedó ahí quedó el aro bueno queda tocadito por la pintura que tiene acá ahí conforme vaya frenando se va quitando igual ya después cuando ya se acomode todo bien jeje le hago otro ajuste de cadena pero así queda gente acá se lo pido esto ahí jeje y así queda espero que les haya gustado estos son inventos míos cosas diferentes y nuevas y eso ha sido todo por este tipo todavía ya y ahí en 4